Esto es 24-7 Miami VIP Pass Y continuamos con la fiesta aquí en Miami Nos vinimos a Treehouse A celebrar El final de esta temporada Y señoras y señores nos encontramos Con una de las promotoras más bellas Y queridas por toda esta gente Charlotte Arocha Buenas noches Desde los miércoles, jueves, viernes y sábado Pues más adelante les vamos diciendo Que estamos en los miércoles de Cucaramacara Jueves estamos en Blomartini Próximamente tenemos una sorpresa por ahí con los viernes Y los sábados estamos en Mía Por ahí los esperamos Esto por Mac Miami Encontramos con el gran Marcelo Medina Caramba ¿Qué nos tienes próximamente? ¿Qué nos trae la gente de Mac Miami? Próximamente tenemos un sitio nuevo los viernes Danos la exclusiva Vamos a estar en un local nuevo en Brickham En un hotel super de lujo Una capacidad más o menos para 400 personas Vamos a mantenerlo mucho más exclusivo O sea que es súper exclusivo Bueno ya lo dijiste Súper exclusivo ¿Qué nos tiene Mac Miami para la próxima temporada? Seguimos los miércoles en Cucaramacara Estamos los jueves con Blomartini Y los sábados seguimos en Mía Vienen varios conciertos Nos cuadrando a Chino y Nacho Si Dios quiere para Octubre Tenemos planes con Algo con Calle 13 También que estamos terminando ese día con Puerto Rico Pero vienen varias cositas Estamos empezando a hacer varios conciertos grandes VIP Pads Visítanos en Facebook Slash 247 Miami Síguenos por el Twitter Arroba 247 Miami www.247miami.tv